¿Cómo con Sonora? Bueno... ¡Qué asco! ¿Ya lo tiraron? Ahí está Mirá, mirá el look Me encantaban A mí me parece como si tuviera la vida perfecta en esa foto Aquí estoy animando con Alex el Capo ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que aparece? Empezamos ¿Qué música podría poner? La que hay No importa Temporal Secretari Después me acabo ¿Por qué hay un conejo con pistola? ¿Sabéis que me acabo de dar cuenta de... ¿De qué? ¿Qué estás a cuestiones ahí? ¿De que hay un conejo con pistola? Sí Me encanta esa foto No te he visto tan diferente la rapida No, no tengo bigote Dice Dice Carlos sígueme Yo estoy suscrito al canal y te sigo por acá El gastero Está bien domo, oye ¿Estoy compartiendo los links por mientras? No te he visto No te he visto O sea, igual podemos conversar Si la cuestión va a ser un livestream, o sea, un podcast No te he visto No tenemos ningún tema No Luego estoy comiendo, güey, eres respetuoso Como que respetuoso Y respetuoso Eso es aún peor Buena, llegó el Rada Buena Rada Miren que es salvaje Flan 009 Buena Postgat Serio Sí, sí, claro Mira el trance Oh no, no es el máximo Carlos con homo Mayorist Gaming, Mr. Mr. Al habla Buena Luego estoy terrible comiendo, ¿me esperáis? Te espero Gastero Gastero Buena Carlos, 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 Carlos Al habla Carlos, 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 Carlos Lo que me encanta, hay un bot Oh, fuerza ahí, pucha Carlos, hay una versión del Carlos con homo donde salgo yo ¿En serio? No, no, cuento nada ¿Sí? Tato Maniacs, buena gente ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a conversarnos? Porque se va a escuchar el micrófono Ordang, buena La Paloma Peruana La Paloma Peruana Está buena esta sin energías Que bueno el voz de disco ε Probé el Happy King Pero Ahora déjame voy a hablar Chiqu Bellarra Oggy Roll Hello Yo estoy jugando terrores de fondo Loco, puse una canción tan mala de fondo que me encanta Loco, ¿te vais a caer un rato? Espérame Buenoid, ¿cómo estamos? ¿Qué come, Lefe? Pichanga Estoy comiendo la terrible pichanga El By For Looney dice, buena cabro Buena La Paloma Peruana 2, ese es nuevo Nunca lo había visto por acá Usuario oculto, mensaje oculto de usuario bloqueado What? ¿A quién bloquearon? ¿Quién está intentando escribir que bloquearon? No tengo idea Loco, Lefe se parece a Alex Capo ¿Cierto? ¿Por qué siempre me dicen eso? ¿Cierto? Calma, déjame poner una foto de Alex Capo, ¿ya? Ya, bueno, ponme una foto de Alex Capo Carlos dile al F que me gusta la palta Bacán Bacán, no voy a escribirle Bacán 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 La Paloma Peruana 2 Con un gameplay del Terraria de fondo a velocidad por 4 El F El Alex Capo El Alex Capo Y sus preciosas caras Pero ahí está la cara de Carlos En el live está Sin nariz Sin bigote Nada, ahí puse la foto del Alex ¿Ya tengo que esperar a que me salga Simo? Jajaja Jajaja No Bueno, sí, sí se nos parecen Ya, ok, sí, sí nos parecemos Sí se parecen Sí se parecen Uh Ya, ok, ya se nos parecen Buen amigo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No sé cuál es cuál están diciendo Soxerud te dice Voy al toque a decirle a Alex el Capo que se parece al F ¿Me imaginas? Y viene acá, dice uno a la chat de Discord Capa Y después se horrorizan Al ver el chat de Discord Un poquito La Paloma Perona dice Es su hermano gemelo El Fran 009 dice Oye que está Rico el F de la izquierda Pucheta Oficialirro ¿Qué tal chavales? Buena Irro, ¿cómo estamos? Buena Jorge ¿Dónde? Alex Capo ¿Está el Jorge? Sí El Roda dice F va a matar a Alex el Capo Y nadie se da cuenta Tomo su lugar, bueno Me quedo con su plata Qué mejor ¿Cómo despertaste hoy Que se me olvidó preguntarte por Discord? ¿A quién le decías? ¿A mí o a...? A mí nadie me pregunta nada Yo ignoro a todo el mundo Déjame ver si tengo mensaje en Discord Bueno eh Yo me desperté Yo me desperté porque... No, esto es como va a morir ¿Quién? ¿Cuál? Loco que chequé Estoy tan sad porque un juego que yo jugaba en el celular Que se llama Logres Va a morir en marzo, vean Que tengo... Tengo penita Puchita ¿Me puedo salir de tu server? Eh... No sé, si querí ¿Dónde está tu server? ¿Bunker Anti-God Save for Work de Mr. Carlos S. Server? Sí ¿Dónde estoy yo? ¿Por ahí? Loco no existo Está ahí invisible por F Ah, puta Sí, tenía un rol propio Ni siquiera Jorge tiene un rol propio Y es el que lo pidió varias veces Risa de mierda que te sale como... Perdón, pero... Tenía que recalcarlo El F fue una parte del nuevo verso H Buena Arda ¿Quién me habló? Alguien me habló por el Discord Ubu Banéalo ¿Cómo están? Soy el Ubu Buena Ubu ¿Puedo baner a alguien? No, para qué Carlos, si jugaste a Undertale Deberías ver la serie Underverse De... Jael Peñalosa No reconozco Perdón Y tampoco conozco a ese tipo Buenas, jeje, como van 2.b Buena... Buena Mayra Juanque Juando Roblox Hoy en volar Carre del Musca Musca Hi, I'm Jad ¿Alguien ve memes de Instagram aquí? Yo no soy el Musca, pero me voy a aparecer igual que él Tengo el guay, tengo el woof en 1200x600 Solo para poder escribir en el chat de Twitch Voy a ser igual que el Musca, voy a desaparecer 6 años Y voy a aparecer en una fosa común ¿Por qué en una fosa común? ¿No podía aparecer en la caja como en ese video? ¿Qué caja? En la caja llena de monsters que teniais Ah En tu casa Lemao No puedes Luego tenia el Patreon abierto, Carlos, que caché que ayer estábamos con el link acostado y estábamos viendo patriones Y me puse a buscar el tuyo y no lo pillé por algún motivo No, lo borré, para que no me donen ¿Y por qué no? Porque ya no subo videos, ¿por qué? Pero estamos en Twitch Hay que tener un patrón de Twitch ¿Puede comer quien Patreon? Obvio Pero no sé que ofrecer ¿Qué vamos a ofrecer? Ya, con un dólar Eh... Las nubes Hacemos stream Buena Buena Mayoris Buena Mayoris Buena 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 Suena un tramo fuerte a la gente del chat el Fabio dijo con chitomare me asusté el x u odyssey que activamos la cámara ándate a la cresta yo no tengo cámara yo tengo la del notebook y es con calidad de que puede ser malo con calidad de caca pero que es mas malo que la caca Carlos me encanta el confort con palta oye Carlos te traumaste con el dibujo del Dillon ya no oye que onda el Dillon no no tomo el reto que le di dijo en el discord que esta en argentina que hace ese weon en argentina weon 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 dijo que dijo que habia venido perico se fue a ver? no pero no salia de la casa por si acaso como siempre ah ok puchita weon no le mando un juego nuevo pregunta el mario jmnz jmnz jamas pero piensan que yo tengo mi computador no tan bueno para que? podemos hacer podcast no? weon quiero que se actualicen los los emotes weon si igual puchita weon no creo que se actualicen para este stream eso si puchita weon para cuando guia del raid world war 2 carlos fsmr oye subo lo tengo instalado seguirei seguirei empiezo a jugarlo y ahi cuando la pregunta es si vamos a jugar dark souls o el igual podriamos jugarlo pero lo tendriamos que juntar ni no no? esa cuestión no se juega dado zuncatsu pregunta hermano el compadre moncho va a venir para la serena tanterex dice dieron es asexual probablemente zuxur creo que la cague vamos a decir que F te quiere mucho como en casi todos los directos blam juegas ser divali el atrizito 24 ah cuando yo dibujo algo me llaman autista furro culeado pero cuando hacen forno de carla todo bonito normal arda furro arda furro perdonelo pucha no tiene las capacidades de otras personas me gusta el F con palta y el papel higiénico ya pues arda dibuja la baila con una sandía terrible grande en la garganta zuxur cacha que me iba con H a hacer un pan con queso pero no me quedaba queso así que para reemplazar el queso en el pan lo llené con mantequilla eso es un pan con mantequilla te felicito por descubrirlo bienvenido al siglo 21 te felicito y que tanto te cuesta ir a comprar queso puja que esta baja la vara para la historia del chat jajajaja estar harto baja la vara cualquiera que cuente una historia mejor que esa tiene el primer puesto de historia del chat vení por mi está llenéres con salsa tenemos la misma wea jugaste Warframe ayer al final no Loco hay 75 personas viéndonos, esta terrible fome esta wea, porque hay 75 personas aquí Yo veo 81 ¿81? Yo veo 74 Está terrible mal weón Ay, esto es lo 81, puta, yo estaba terrible mal, me perdonáis Ya no va a leer esa weón Espera, el queso está caro, sí, está caro el queso Carlos ASMR Hace una ASMR, vos te reto a hacer una ASMR Ya cuenta una historia ASMR, inventa una historia Con un personaje que se llame Que se llame Josué Y otro que se llame Que se llame Nilvao ¿Qué? Y inventa una historia de esa la ASMR con un personaje que se llame Josué y otro Nilvao Loco, yo estoy próximo contando historias Loco, dale, te reto, te estoy retando Loco, no me decepcioné a tu audiencia Josué y Nilvao Nilvao, o sea, se me había olvidado el nombre que te dije Cami, ¿cuánto lleva el stream? Lleva 14 minutos Uy, es que no se me ocurre nada Pero pucha Carlos ya, po Pucha ya A huevo, todo dice el F como estás Pero nadie dice Carlos como está el F ¿Qué? ¿Qué? Un hueón dice, la huevo dice Todos dicen F como estás Pero nadie dice Carlos como está F Pero Oye, hay caletas personas que no le he visto nunca en la vida Bevan de Román ¿Cuánto de tu poder estás usando para mantener este stream? Como el 99% Para no morir Estás usando toda tu fuerza vital para mantener esta huella Una conversación razonable con un ser humano ¿Eso es como está Carlos? No sé cómo estás Carlos Estoy bien Me desperté temprano hoy día Digo Lo que fue terrible, estúpido Me desperté, vi al teléfono y vi que pusieron en el Discord Hay una cuestión en el Warfarin que están regalando Y yo me levanté y empecé a jugar Terrible automático Terrible, muerto por dentro Lo que voy a tener como un Switch para ese juego Lo que debería morir Lo oficial hierro Lo oficial hierro, ¿no es cierto? ¿Era hierro o l-ro? Hierro ¿Qué es el hierro? Un cosito lindo La paroma peluana Ponte a ser una guía de Minecraft Buena Juancho Pelancho ¿El canal lo abandonaste? ¿Pregunta? Ah, una pregunta seria Ah No, pues sí Una pregunta seria en el chat Una pregunta seria No, pero si le dije que iba a volver Lo juro No te creo nada, weón Quiero hacer Mr. Carlos Subevideos 2 Para cuando vuelva a subir videos Podemos hacerlo en mi casa Porque tengo ganas de Matías tiene un teléfono Un iPhone que graba en 4K Así que Quiero grabar Quiero grabar con el, po Por eso quiero hacerlo aquí en mi casa ¿Qué estabas haciendo, weón? Estaba sobándome las manos ¿Por qué se escuchó muy raro? Sí Mucha El shotgun, weón ¿Cómo está tu gato? Ahí está, no lo vi en la foto Ahí está, acostado atrás mío El muscarico lo mismo Ya llevamos 3 años No, pero si puede volver Puede volver ¿O no? Juancho Pelancho Al menos no ha jugado 12 horas de tu vida en Destiny Yo sí, weón Luchita Carlos, hoy si juega en el Stardew Valley Mientras hacen un podcast Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo Yo no puedo hacer dos cosas Mira, hay caleta personas Que no he visto nunca Mira, el Pedri Chafter Amigos, si le llega un enlace Que dice colegialas jugando No lo abran Ya que es un virus que hace Que hables como en mayúsculas Y a mí todavía no me llegó Y no me interesa Ya que no miro porno Puedo banearlo Con todo un tiste muy fome Puchita Pedri Puchita Te estoy cocargando en el Warframe No, había una alerta de un redactor Eso Yo dije Es una cuestión linda Banealo por weón Dice Lord Rink No, oye, no Para cuando el directo del diablo Cuando se me pare el El culo, yo creo De la cama Porque no salgo Estoy como pegado en En la sábana Carlos F, los quiero Gracias, Hierro Ah, que bonito Linker pastando Todos dicen Carlos, ¿cómo estás? Pero nadie dice F, anda a comprar pan con Chetum ¿Qué? Carlos, el Warframe te hace mal Mira el Lordank Alien, ponte foto Relatable Anda a comprar pan LXUVO Es feculiado a mí si me has visto Soy el faxteningrex37 Buen amigo Hace tiempo Hace tiempo no te veía por acá Te cambiaste el nombre Bacán Carlos, ¿cuándo su Gmod? Oh Oh, el Gmod ¿Te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas los videos de Gmod? ¿Eran tan Eran tan lindos? ¿Qué? ¿Qué pasó? Cheque Me descargué Photoshop Ya Ya Y me pedía Para acceder al link Me pedía que desactivara el adblock Ya Y ahora Desactivé el adblock Para una página Y me pedía que permitiera Las notificaciones Ya Y no me acuerdo De qué página entré Para bloquearles las notificaciones Y ahora sale que María Me quiere conocer A 0,5 kilómetros Puta María Bueno, esto va a cerrar No, no puedo Aquí está Configuraciones Tu bolola te va a pegar Mi bolola te está escuchando Pégale Weón tartamudo ¿Por qué no hablás? Te quedaste pegado como 3 minutos ¿Por qué todavía María quiere conocerme? Yo la bloqueé Acepta weón Cállate Oh, que me projí Y por un momento Se me olvidó Como se llamaba tu bolola Perdón La ley La ley Lo mejor es que Loco No puedo pararte De mirar al F Creo que estoy enamorado Voy a banearlo Este conchito No, no Después se enoja Y no he hecho nada de mano Vetear a usuario No lo banees Ya, bueno Ya Carlos Carlos, ¿Cómo estuvo tu día ayer? Bien Hice un live sharing de 15 minutos en la noche Efe tiene bolola de verdad, Carlos Sí A veces se materializa A veces se materializa A veces aparece Caricatura random ¿Qué wea pasó? No tengo vida ¿Con qué wea? El copa dice Carlos, ¿Cuándo vas a aprender Que el alien nunca se va a poner fotos Weón Tonto ¿Para qué? Efe es igual a Stalin ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy un símbolo del comunismo? ¿Y por qué no? Efe, ¿Cómo estuvo tu día de ayer? ¿Qué hicimos ayer? Ayer jugamos Minecraft ¿Ayer jugamos Minecraft? ¿Por qué? ¿Tú ahora jugando? Se caché, weón ¿Por qué me pregunto? Ah, el camino estuvo Ayer El camino estuvo Lo oficial hierro Efe hizo Efe, ¿Qué hizo para tener un Carlos tan guapo? Nada El weón llegó nomás Y ahora no se quiere ir Le he dicho muchas veces Por favor, vete de mi casa El weón sigue acá Para entrar al baño cuando lo estoy usando Yo digo, no Efe, María pensó que era Alex el capo Carlos, ¿Qué piensas de Google Maps? Lo matan en abril ¿En serio? Buena Bien Bacán Es un weón Sucks Puchita, me perdí el directo de ayer Por estar llegando a los 500 de Crimes Free Buena, mía ¿Por qué aparece un usuario oculto Y mensaje oculto de usuario bloqueado? ¿A qué me bloqueaste, errada? Efe, culiao rojo Hice click Salió MyPen ¿Qué mierda? El diabetes Estoy esperando a que alguien reemplace las caras de los billetes Con las caras de Carlos Y de Efe Buena Podríamos hacer eso Sumos per payday ¿Qué? Sumos per payday ¿Para qué cambian las caras de los dos? Bacán Muere Dice el orden Carlos, juega a tocarte la tula con el filo de un cuchillo divertidísimo No, prefiero ponerme un clavo debajo de la uña y patear la pared Es más bacán Efe, mandale saludos a la polora de Mr. Rombos Buena, saludos a la polora de Mr. Rombos Saludos a mis Rombos Mis Rombos Yo no bloqueo a nadie por la creta En mayúscula Efe, el comunismo te hace mal Hay como 10 mods y ninguno es útil Jorge dijo que hay como 10 mods Jorge, tú eres parte de los mods Así que técnicamente iría un inútil también Epa, estoy baneado No No, ahora te baneé creo Y por eso denme mod Tú vas a hacer un buen trabajo Si nos prometís que vas a hacer un buen trabajo No te damos Porque si no, eres un inútil No puedes ser mod Efe, cómo va tu cáncer Terrible, bien No pienso morir hasta que Efe conozca en persona En las eliminadas Buena, el B y en bajo Van de Romance ¿El Van de Romance? Van de Romance No digan el nombre que van a ser Ah ¿Qué? Van de Romance Se ha suscribiado Buena, gracias El cambio de receta todo se pregunta Efe, cómo está la jacinta y el limón Ahí están amigos, bien ¿No viste la foto? La jacinta está durmiendo atrás mío Y el limón está abajo Y yo estoy terrible arriba Terrible arriba Terrible arriba Por la chucha que me asusté Joder, quítale el grito a esa mierda No ¿Por qué le gusta asustar a la gente? ¿Por qué ahora me convertí en un dictador? Porque eres rojo Porque soy comunista Porque soy rojo Ah, porque Jajaja Tengo todo un sillón rojo Y tengo una polera roja ¿Really? Comunism En nuestra pichanga Con nuestros cigarros No, la Coca-Cola es mía Eso no se le pasa a nadie ¿Por qué cuando dijo Alex el capo Dice enlace eliminado? No tengo ni idea ¿Qué hay en la bolsa? Este, ¿qué hay en la bolsa? Hay jamón de pavo Jamón Hay zanahoria Hay quesito Hay picles Y no me acuerdo Ah, coliflor Coliflor Toda bañada en vinagre Y juntada entera Buena Jorge dice esa polera Esfucsia O sea Loco que distingue los colores Jorge, cállate por favor No, loco El goto está en light ¿En serio? ¿Vamos a ver al goto Y copiéndole lo que están diciendo? Vamos a ver ¿Hagamos un stream Viendo el stream del goto? Ya, hagamos un stream Viendo el stream del goto No, no No cancelan el canal, güey No, no la hagáis No, no la hagamos No, no la hagamos Iba a hacer stream cada rato ¿Cómo vamos a A ponernos de acuerdo Para no hacerlo? La otra vez Contaba en el post Que hacían Como de lunes a jueves De De la mañana A horas de la noche ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Por qué mejor no? ¿Qué me decís? Dímelo, güey ¿Y por qué mejor Me ponía un Un clavo Dejo de la uña Buen sufrido Por la chucha Podcast productivo Carlos Pon shitpost nuevos El diabetes Bulento Venga en 89 Y si le pedían Al goth Que vea su stream Mientras ustedes ven su stream Y hacen un bucle LOL Kiwi Buena Kiwi Buena Kiwi Carlos, ¿Cómo está el pan costado? ¿Para qué? Está bien Está grande Está Bacana ¿En serio? ¿Ya puede volar? No ¿En serio? ¿Slyer completo? Buena Hace rato No te veía ¿Qué? 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 Mañana tengo parcial Pero esta vez ya estudié Buena, Mylander Te felicito La vez pasada No había estudiado ¿No es cierto? ¿Cómo te fue en el parcial Que tenías la vez pasada? Carlos, ya que el Paypal 2 Está en rebaja ¿Cuándo es el stream De Big Lobby Cuando tenga El procesador nuevo Ese juego es terrible Intensivo En la CPU Y no quiero streamear A 5 FPS Con 14 personas Adentro Espero me entiendes ¿Por qué no? ¿Por qué la come a mi hijito? Oiga a mi hijito Oiga a mi hijito ¡Humero! ¡Come! Aquí vino Ese último sonido No pude ¿Quién? ¿Qué fue eso, güey? Estoy arreglando mi voz Carlos, ¿cómo están tus tortugas? Están todas bacanes La tanque que es media rara Intenta escalar Y después se da vuelta Pero aparte de eso Están todas bacanes ¿No querés a 14 personas Adentro de ti? Preguntan Noid 8 Pucha No me hagas responder eso Del copas Dice Igual si así ¿Eh? ¡Ah, verdad! Que le pregunté al Mindlander Cómo le había ido Dice El profe Nos tuvo piedad Y no hubo parcial Porque en el anterior Todo el grupo había Valido 3 hectáreas de cayam Buena, amigo Buena Felicito Denle plata a estos vagabundos ¿Por qué, güey? No necesitamos tu plata Igual le agradeceríamos Pero no necesitamos tu plata Pero igual le agradeceríamos ¿Vas a tomar piccola? Amiro ¿Vas a tomar cerveza? Una vez más te vas Man, bro Carlos Carlos En march Confirmado Amiro 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 Carlos Si PewDiePie se parece a Shaggy Y tú también te pareces a Shaggy Entonces tú te pareces a PewDiePie Baneate buen, por favor Tiene un buen punto ¿Cómo te parecía PewDiePie? Pero como con Cinco líneas de coca adentro Y afuera Y afuera Y como si te hubiese apropiado un auto Hagamos todo el stream Con la voz de Mart Ya Los niños te extrañan No, pero Juego de culia malo Me aburrí ¿De qué weá estás jugando, Orton? ¿Qué te pasa? ¿De dónde ves el stream? Ah, estás jugando, Warf Ok Típico Hoy estamos haciendo un podcast La gente puede De lo más bien verte No, no Tiene que venir a chatear con nosotros No, no No Carlos ¿Cuándo es el cumpleaños de EFE? Pregunta el Cami Le Cami Porque no sé si es la Estoy casi seguro que es el Pero ya no importa ¿Cuándo es el cumpleaños de EFE? El 17 ¡Ay, no lo digas! ¡Ay, puto! El 17 ¿De qué? A ver A ver si te acordás A ver si eres buen amigo ¿Querés que te inquieto? ¿No querés que diga o no? No, po Pero dilo Pero Si no lo decí No eres mi amigo Y si lo decí Estés regalando información personal Lo cual me va a dejar Muy ¡Oh, que son hijos de puta! Lo adivinaron 17 de marzo ¿Qué weáll? ¿Qué weáll? ¿Qué weáll? ¿Cómo que siempre tiene información personal Bien privada de nosotros? Me imagino a ese tipo Como Con un montón de fotos En la pared Conectadas por Por hilos Muy pronto los encontraré Ya estoy contando Cada dato que se nos salga Cada 17 Cada 17 El F cumplemes Ajustar plata para regalar 8 subs Hackerman El Raiden me dijo en Discord Me corté un coco por ti, bebé ¿Qué? ¿Por qué? No sé Buena Raiden ¿Pero qué hizo? No tengo idea Simplemente me invito a eso Quizás te regalo algo Que nunca te llegó Suele pasar Ambos nacieron en el 94 Carlos El 21 de diciembre Y el F el 27 de marzo ¿Vos soy weón? Yo nací en el 95 ¿Soy más joven que Carlos? Sí Y el weón tiene más Tiene el Tiene mayor root ¿Qué mierda? Todavía estoy quemado con eso ¿Por qué yo soy 18 y tú eres 19 weón? Siento que tú eres más viejo Para revelar información confidencial ¿Qué? ¿What? Pero si aparece literalmente en la página Me debes 3 lucas F Cada vez que revelemos un dato personal Ya espérate Déjame pasarte 30 al tiro Porque va a decir donde viví Tu nombre completo Y va a dar tu clave en Facebook ¿Qué? Y María quiere conocerte Pucha Está más peludo que el Carlos Obvio, weón ¿Es de cierto que eres un hombre mono? Sí F nació después de Cristo ¿Qué? Tienes razón Técnicamente es cierto Pero ¿Por qué, weón? F es más joven que Carlos Y aún así F es el más jodido de los dos Pucha Pucha Así es Tengo recomendaciones de juegos en Steam Por cosas que no juego hace 30 años Loco me acabo de León de 55 Loco yo me acabo de comprar el San Andreas ¿Cuántos F tiene años? 23 El F tiene más testosterona Por eso se ve mayor Sí, yo estoy tapado en estrógeno Tonto huevo Oye, el MyPen está baneado ¿Por qué onda? Dato random Pucha, MyPen El Nitrógeno ¿Qué? F que estáis viejos Bueno, Carlos está más viejo ¿Por qué me están molestando a mí, weón? Alex, el cabo, confirma Carlos y F ya jugando a Terraria desde 1364 ¿Qué tiempos? Ah, aún recuerdo cuando inventaron el Terraria F, ¿cuándo sacarás tu libro? Oda al chancho de mierda ¿Qué? Aún recuerdo cuando inventaron el chocolate Tú no estabas ahí, weón Tú eras guaso A ti te lo presentaron, ¿no? Reaccionen a esto Me acuerdo cuando eras guaso, Carlos Pucha, el link Ya me enviaron el ¿Cómo se llama? El video de las atrocidades El Creepypasta de las atrocidades 2 Ah, ¿verdad? ¿En ese que peleó con el Alicate? Sí, la pelea épica El Killing Floor 2 está a 75% de descuento, cabros Creo que está a 67% No va a ser noticia Ah, pero ya igual es harto ¿Por qué estáis dejando en evidencia a nuestros suscriptores? ¿Qué dijiste? ¿F lo que tienes en el dedo es un anillo? No, la cámara se rompió Y literalmente había una mancha justamente en mi dedo Es una cucaracha Se ve como un cucaracha Mi dicho amigo Aún recuerdo el tutorial de cómo conseguir al Truffle en el NPC ¿What? ¿Y este? ¿Ok? El Penguini subió otro video que no vi ¿Otro más? Se llama Carlos es Otaku, Bronny y Furro ¿Ya me lo voy a mandar? No quiero, me da miedo A ver Ya voy a esperar que me lo mande entonces Ya, te lo mando por Discord Ya, por Discord Ahí se re Discord Ah, por Facebook entonces No, ya me llegó Ya, bueno, ya déjame poner Dura 10 segundos, en serio Tiene 1600 reproducciones en otro video del creepypasta, en serio ¿Ya lo estáis viendo ya? No Carlos es Otaku, Bronny y Furro Pucho Pero qué buen título, güey Ya se Voy a que echar mientras que a decir la gente Ya, lo voy a poner una la 3 Ya, 1, 2, 3 Hola gente, hoy les traigo una teoría confirmada por nuestro creador y Dios Notch La teoría dice que el Carlos es Otaku, Furro y Bronny Hola, soy Notch y digo que la teoría es Pero Pero ¿La teoría es qué? Pero Carlos es más viejo pero F tiene más plata Más fácil, mándame, puta Mándamelo por DM La cuestión es curseada ¿Cuántos minutos le quedan a la F? Como 5 Gandora Y desaparezco Por la chucha el Minecraft se está actualizando y la guayana avanza El Ordan que está compró problemas y ya se levantó brígido Yeah Quality 100% Un alien Swaxxord Algún día tendré pega Entonces tendré dinero Entonces podré donar plata Loquito lindo Así es bromita amigo No se preocupe Igual se agradece Pero no se preocupe Oye Carlito Mira donde siempre te mando cosas ¿En el Twitter? A ver De vía tan Gastro Mi casa no tiene ventanas Tiene hoyos en las paredes La mía también ¿Efe te gusta el ketchup? ¡No! No me gusta el ketchup Me gusta la mostaza nomás Y la salsa Barbie Puta que rica la salsa Barbie Que huevo No quiero poner eso en el stream Mándamelo a mí Yo quiero verlo Me da pena No mentiras ¿Por qué te da pena weón? Pero es bien bromas 10 atletas fueron pillados haciendo trampa 19 millones de visitas Refugio mental Me parece de Una Un video recomendado No lo pongas Por favor Necesito verlo M de marraqueta ¿Por qué weón? No entiendo Yo tampoco ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuándo descubrieron un meme? ¿Cuándo descubriste que te gustaban los ponis? Luego yo empecé a ver la serie por High Definition ¿En serio? Yo empecé a ver la serie por ti No ¿No? No ¿En serio? Ah no Fue por mi primo Sí ¿Has contado? ¿Has contado? ¿Has contado? ¿Cuando encontraste a tu primo? ¿Por qué chaspo? No, no me acuerdo ¿Cuando entrenaste la pieza y tu primo estaba viendo ponis y cambió a porno? Ay, qué huevo Fáltalo a ver A mí me sale 75% ¿Mis? A mí me sale 67% Fáltalo a ver Que kiwi Esa cuestión me acuerdo que No me acuerdo si estábamos en su casa O si estábamos en la mía La cuestión es que yo iba Iba entrando la pieza Porque yo había ido al baño Que mi primo tenía el computador abierto Y se escuchaba My little pony My little web Tenía cerrada Tenía minimizado una página de pornografía Para que si lo pillaban viendo ponis Prefería que lo pillaran viendo porno Es más fácil Es más fácil de explicarlo Sí Estrategia Estrategia Loco estratega Vive en un plano diferente de existencia No veo nada No, que se escucha en el micrófono Carlos, ¿es cierto que hiciste un mod del payday para usar la tula? Carlos, 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 Carlos ¿Se escucha el ventilador? Eh... No Ah, ya, nice Pero puede que se escuche el mío No, tampoco ¿Seguro? Sí, yo no escucho nada ¿Qué historia es mejor modo de verdad? ¿Por qué no lo escriben en celta? ¿Eso es celta, wey, árabe? No, estoy casi seguro que eso es un rune Carlos Stream de Maddie del Pony, no estés por work No No El diabetes El diabetes Situaciones desesperadas Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas Buena diabetes Salud por eso Sushi, bajo TR Recabro, tengo la ventana abierta y el weón mirando de afuera Anda a sacarlo, weón Necesitamos otro pinturillo ¿Queréis jugar pinturillo, weón? ¿Queréis jugar pinturillo? Parte enfrente de la ventana sin ropa y quédate viéndolos fijamente Haz contacto directo Y si puedes, quédate con un ojo haciéndole contacto directo y el otro muévelo, a tu voluntad Eso inspira aún más respeto Oye, cada vez que da menos tiempo para la tula Cada vez que da menos No es necesario que lo digáis Bueno Eso es gratuito Pero, ¿quédate más tiempo? Para que se saquen la tula, sí, weón Tengo unas ganas de probar una tula Estos weón empezaron a... Dijiste, tula Dijiste Yo sé, tula Dijo, tula Cada vez, cada vez la tula está más cerca Dijiste, tula Dijiste, no, eso no Did you say, tula Tula Tengo unas ganas de refrescarme con una tula Carlos, estoy engañando a Lea con Abigail Nooo Nooo, el weón es mala onda, banealo Ah, la tula sí que me refresca Dijiste, yo ya quiero mi tula de 5 litros Luego me acuerdo una vez, hablando de 5 litros, me acuerdo que una vez, para el día de los inocentes, Pepsi puso un anuncio que iba a vender Pepsi en bidones de 5 litros Fue como, la mala idea, fue como, estuve legítimamente triste y cuando supe que era una broma Dijiste, tula, en otaku, what? ¿Por qué, weón? Mi remedio para el infarto, no ¿Dijiste, chin chin? Loco Unos pinturillos ¿Ahora en qué están escribiendo? Están escribiendo en chino, japonés, coreano, celta y holandés al mismo tiempo Cami, stop Loco, me confunde, sácalo Voy a lavar mis autos con un bidón lleno de tulas Buena Pucha del hirro, dice Los que quieren en un almacén de la esquina y decir, hola tía, me da una buena y fresca tula Pucha del hirro, es de España, no No entiende, pucha Carlos, ¿qué es una tula? Tula se refiere al miembro viril masculino, obscenamente, en el país de Chile, amigo Sin embargo, hace como 10 años, o 12, no me acuerdo, hubo un video terrible y popular Donde Hacían una parodia, donde Le llamaban tula a una bebida Y todo el chiste era Era Eso Bueno, desde aquí, muéstrales el video Voy a poner el video ¿Sabes qué voy a poner el video? ¡Pon el video! Loco pensar que ese video lo hicieron para alianzas De su colegio ¿En serio? Sí, y no ganaron porque era muy cochino Muy obsceno Ah, que son penca, güey Tienen una bomba al colegio No, mentira, no la van Pero quedó en la anomalia colectiva Carlos, juega tu no buscamina ¿En el Discord? No sé Van de Román dice Tula significa el tene Gracias por tu aclaración, amigo De oficial hirro Oh, gracias Corazón 3-3 No, no, en realidad el video de la tula Era un proyecto escolar Sí, un video para De... Bueno, ya Lo voy a ver en el stream Tula La bebida energética De todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? ¿Podría pasarme la tula ancha? Ahí va la tula Dijiste, tula Nueva tula Boca ancha Sabor pomero suave ¿Qué importa el nombre? Lo que me encanta Como ese tipo aparece de la nada En cada corte Tula La bebida energética De todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? Nanato Nanato, bájame la tula Dijiste, tula Por supuesto, Tomás Puta la wea Carlos, no te entendí nada No te escuché absolutamente nada Porque estaba viendo el video De este podcast Para la gente grande Tula La bebida energética De todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? Ese video es un premio Que no merecíamos Ah, que no merecíamos Rolfo Dijiste, tula Tula ¿Qué importa el nombre? Dijiste, tula Tula por el smash Tula por el smash Tula por el smash Nueva bebida gigante Tula de 3 litros Para los que le gusta la tula Y gozan de la tula Tula, así que me refresca Tula, así que me refresca Tecnicamente, sí ¿Me vende un tulón, por favor? Me da risa que la hubiera salido Todo el mundo se la va a comprar Tula, te dejaré impresionado ¿Eso va a costar? Se me antojo una tula No, pues En el 2007 Yo te tengo la de siempre La chica ¿En serio? ¿Ya 12 años de ya que salió? Tula, la bebida energética De todos los chilenos Va a cumplir 12 años ¿Qué importa el nombre? Tula Te empieza con tu O sea, lo vimos con Con 11 Pero yo no te conocía Cuando yo tenía 11 Tú estás guaseando En un campo de guaso Guaso Ah, pero yo voy en video Carlos, ¿a qué edad te fuiste al campo? ¿Qué te importa? Eso como a la onda ¿Me perdonas? Me fui en 2018 Llegué acá en 2019 A ver si serían A los 14 llegué acá ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cucha No es para Cucha, creo que No escuché a Efe Y me trolleo Y no me di cuenta Me estáis hueviando Carlos, en serio Me estáis molestando ¿No es cierto? No ¿Me estáis trolleando? No, es que no te escuché Me dijiste ¿Qué pasó? Carlos, me estáis hueviando En serio Júramelo Júramelo Por tu vida que no me estáis leciendo Me fui al 2018 Y llegué acá al 2019 ¿Vos soy a huevón? No, ¿qué? No, no, no ¿Qué? Dijiste eso Dije Dije 2009 No, dijiste 2018 2019 No, no Carlos, te lo juro Carlos, te lo juro Me fui acá al 2018 Y acá al 2019 Así que tenía 14 años Dijo 2018 Pucha No, pucha Mi autismo Disculpen mi autismo Disculpen Buena cabrón ¿Quién recuerda cuánto cabrón? Es que es lo culiado weón Buena cabrón ¿Quién recuerda cuánto cabrón? Ay, que la fome es una serie No, no, una serie Una página española De memes Fome, po, weón Pucha Ah, ¿verdad? ¿Y cómo? 2000 de Q 2000 de Q Pucha No, no, no ¿Cómo se llama esta serie De monitos chilenos Que era terrible de picante? Los Pulentos Villa Dulce Esa El gato Te confundí con esa Los Pulentos Que se te viene a la cabeza Que era terrible de picante Los Pulentos Pues es verdad ¿Cuál es la mentira? ¿Qué respondió un video? ¿Qué es dejen algo? No, no, po Hola, weón Fome Me acuerdo cuando Me acuerdo que la primera vez Que entré Llegué a la página 1000 Buena Oh, loco Viciado The Popcorn Flute Está donando cheers Sí, me donó 5 Y de antes he donado igual ¿Cierto? No alcanzaré Porque me optimo Ha donado 10 Buena Estos son solo para la iglesia de Jorge Buena, amigo Tenemos fundos Pasa en la iglesia de Jorge Buena, Popcorn Gracias Carlos Ponte Lóvening De Dragon Occidental Oh Carlos Ponte Lóvening De Dragon Mall Sale valle Indecente culiao La leche nos pone Terrible hard core Carlos Rolear con menores Te hizo mal Para las matemáticas No, po ¿Qué? Yo no Roleo con menores ¿Qué? Carlos Díos Lalefe Que se ponga a hacer Un stream De De Boy ¿Qué es eso? Te voy Carlos, eso te iba a contar Tú conocías al niño polla ¿No es cierto? Eh ¿Te da miedo responder eso? Ah El 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 tipo que se pone porno Y se viene a YouTube Sí Estás Estás viendo su canal Tiene 3.100.000 Suscriptores ¿Y qué hace? Cuenta su historia Jordi 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 El niño polla Te cago El loco tiene cualquier video Tiene más videos que yo Bueno, todo el mundo Tiene más videos que yo A lo PDI Popcorn Flot Donó Donó otros 5 Dijo Soy el John5719 Me cambié Me cambié la cuenta Ah, buena Gracias Pero siempre te vamos a conocer Como John5719 Sí Te queremos Te queremos Carlos pone el opening De My Little Pony Juancho Pelancho Me he encontrado Galeta de videos porno Donde aparece Pero no te dije en evidencia Amigo Al menos Al menos disimulo un poco Bueno, al menos El medio retraso De la alerta Qué alerta ¿Cuántas vacas tuviste, Carlos? Carlos No quiero Responder eso ¿Por qué no? Porque no tenía ninguna Fallé como guaso Tenía ahí un trabajo Que era tener vaca Pero tenía un cordero Tenía un cordero ¿Y lo mataron? Sí Yo no quería ¿Lo mataste tú? ¿Era tu iniciación para guaso? Le habíamos puesto nombre Y medio pena Se llamaba mentira Porque era una chiva Sí Porque era una chiva Joder Chito malo La hueá Sí Pero es verdad Es una historia real Realmente se llamaba así Cordero al palo ¿Y no tuviste que asesinarlo tú Para tu guaso? No Puta la hueá Carlos Confía en ti Chito malo Usted me perdona Carlos pone el soundtrack del Terraria No Dice el Manfretcio 1 Luego estoy viendo a Galeta Gente que no veía O se cambiaron el nombre O vino Gente que no conocíamos Que siempre estaba el John El Fastening El Rada El Kami El Kami El Falta Conforo en el Water También Su mamá se ganó en un cordero Que se ganó en un bingo O algo así No Fue mi hermana Y se ganaron un Y llegaron de un día para otro Con un cordero Porque el 0 que ganaron Era un bingo Y después lo mataron Sí Carlos va a comprar El pan a caballo Hace una Strix matando a Toriel Pucha Loco nunca jugó a ese juego Colo Colo Número 1 ¿Quién dijo eso? El Kursko Banéalo No No mentira El tío Kursko no No se hace Van Derraman Yo soy nuevo en el Twitch Pero soy veterano en el canal Buen amigo Te suscribiste al Tiro Bacán ¿Por qué no le siguen el ejemplo A todos ustedes? ¿Qué están haciendo? Loco me acabo de dar cuenta Que según la política de Twitch Si no hacemos 100 dólares No nos pagan Sí se ve No nos van a pagar Carlos Probablemente no nos paguen Estamos trabajando gratis ¿Te das cuenta de eso? Sí Me encanta O sea que deberíamos Conseguir los 100 dólares Y después irnos A Mixer Sí Sí Streams en YouTube Streams en YouTube No una mierda YouTube No tengo plata F culiotis Loco me cuesta 2 lucas Extraño Mr. Rombos ¿Por qué lo mataste? Está guardado en mi interior Está ahí Yo soy Bits Y lo peor es que Y lo peor es que Las donaciones no cuentan Como en los 100 dólares No Ya lo habríamos hecho Juancha Perancho ¿What? ¿Y el dinero de los subs? Sí pues también El dinero de los subs De los anuncios Todo eso cuenta como una Fosa común El de los Bits igual Fosa común No podés dar un ejemplo No nos ocurre nada mejor Loco es que Tengo un petiche Por las cosas Por las fosas comunes Lleno caca Soy un juego Ya Y cuando juntamos los 100 dólares A partir de todo eso Ahí podemos sacarlo al fin Así que De Twitch Prime De las suscripciones Directas De los Bits De los anuncios De YouTube O sea de Twitch Upsis No nos van a cancelar el contrato Y no nos van a pagar Por mencionar otra página Oh Me tengo que ir Son las 0.21 en España Bye Chao Nos vemos Vaya a dormir Que sueñes con los angelitos De Minecraft Manfretcho Dice Yo una vez Nadé En una fosa común ¿Qué? ¿What? Mentira weón No, está en el Mapocho El Y está Y está weonado La otra vez Me puse a ver Un video del Brawl Stars Y me salió un anuncio De Carlos ¿What? Tiene sentido Si te ponía a ver videos Del Brawl Stars Te parecen anuncios De todos los otros videos Que estabais viendo antes Si querías ver antes Carlos ¿Puedes creer que exista un competitivo Del juego Pato? Si lo creo ¿En serio? Oye, si rankeamos Carlos Uh, rankeamos ¿Rankeamos? Max Gamer aquí Carlos, ¿puedes creer? Ah, lo acabo de leer Ah, ah Carlos Carlos ¿Pueden jugar algo Para pasar al rato? ¿Qué queréis que juguemos? Ya, juguemos pinturillo ¿Queréis jugar pinturillo, Carlos? No, pues le diré Que ustedes jueguen algo Mientras nosotros hablamos Si No, puta Carlos No queréis jugar pinturillo, Rich Carlitos No puedo donar Por eso te pido Que pongas un anuncio Para ayudar ¡Pongas un anuncio! Oh, pon un anuncio Ya, pongas un anuncio Justo quería decirte Que se ponga el anuncio Por lo que queráis Se pueden poner Cada 8 minutos Así que vamos a poner Harto anuncio Para que nos paguen Ya El gastro No Sí, anuncio ¡Anuncio! Yes Sin anuncio ¿Qué? Ah, no aparece No A ver Déjame ver si es que va a aparecer Al Cubapaz le salió un anuncio Buena Los otros tienen un adblock Saquen el adblock Sáquenlo Sáquenlo A mí no me va a salir el anuncio Taf Ah, ¿por qué sufrir? Tres minutos Quiero un anuncio ¿En serio? ¿Se supone que yo lo había puesto en 30 segundos? Le pusiste entre 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos de anuncio 30 minutos Miré el stream y luego vuelvo No me salió un anuncio Gaster, ayúdanos Pero cuento tu id sub No te salen Que son tiernos No weón, no salen anuncios No No, adblock Protégeme Yo no tengo adblock Estoy en el teléfono Max Gamer Carlos pone anuncios Pero si me sale Uno del broad source Te reviento No me tiene terrible Lechato esa weá Puchita ¿Cómo tendré adblock Si estoy del celular? Pero en el celular Igual podéis poner adblock Por si no sabéis Te entrego un dato Un dato freak Que probablemente te ayude Al broad stars Un stream solo de anuncios Dos horas de anuncios Me piñisqué los cocos Ah ¿Qué es eso weá? Tío Burko ¿Se le acumula la plata Que ganan por anuncios? No sé No sé cómo funciona ¿Se supone en serio? Entonces parece que sí Cabros se compraron un loto Yo no creo en esas cosas Cario No me salió el anuncio Pucha Yo me suscribiría Pero no tengo cuenta Ruth Me la creo en abril Ay chiquitito ¿Cuántas ya tenéis? ¿Dos? Oh loco Ya perdón ¿Me disculpas? Anuncio el podcast Cario Salik No me salió el anuncio Chucha la weá Ya me salió uno El único que no quería Que le saliera el anuncio Le salió Oh pucha F toca toxicity en guitarra ¿Dijiste toxicity? Dijiste guitarra Concho Belánche La lotería son los impuestos Para la gente tonta Volví para el F tóxico Ves F Bueno Bueno Jorge Bailando el 322 Carlos hace un directo leyendo Del inconveniente de haber nacido Guay Guay La cuestión pesa Linker pastando F Conchitumare F Culeado No te burlís Weón tonto Culeado ¿Por qué? Porque no podía Tirar su cuenta de Ruth Porque de la mano no lo deja Ah era él No mentira No mentira F Júgate El Isaac Porfa Y di Daltafañe ¿Qué? ¿Qué? Una F Pot F Benhacks PT123 Anuncio del video de Mario Odisilil Carlos saluda a Matías Saludos a Matías Ya le voy a decir A Matías Que Que le mando saludos Loco No invito nunca A Matías A que les diga Hola aquí en el stream No bueno Eso está mal Eso no se hace Él traicionó nuestra confianza No nos apuñaló por la espalda Como ese sueño que tuve Dijo Dijo la palabra con N Sí Es una ofensa grave Ah Como el video de De Marcos Kruger Confirma el Manifiesto Comunista Hablé muy rápido Bueno No te entendí nada Como el video que hicimos De Marcos Kruger Confirma el Manifiesto Comunista 2 Ah ok Jorge Por su culpa Dije la palabra con N Jorge es muy influenciable Perdón Si puedes decir lo que tú quieras Yo después lo voy a editar No Negros culi Matías no No Carlos saluda a Matías Pero quédate un poquito Dale Si puedes decir lo que tú quieras Yo después lo voy a editar Negros culi Me gusta esa parte ¿De qué estás hablando? Ahora puedes hablar El Katsu dijo Lo único que entendí Fue comunista N-word N-word F saluda a mi gata Que se llama Natalia Saludos a Crunchy Ya se me descargó El Resident 2 Buena Buena Nosotros no podemos jugarlo Porque nuestros computadores Son muy pasofias Y están muy caros F puedo ser Negros ¿Qué? Ya ¿Por qué el Megaman Se pone a Se pone a insultar a la gente? Loco Siguen siendo personas ¿Qué les pasa? Jueguen a ver Como tienen que sentirse ofendidos Carlos toca Trubes de Faria en Flames Guay Carlos Si me cortas un testículo Tomo Suco de jamón Guay Vanda mierda Mola Agustín Viva la pobreza Reino 421 Mientras ustedes hablan Haré negocios en Minecraft Buena Sería español Katsu Negro Mi hijo es negro En Word Contagierre Temporary El Cario Salik Carlos toca algo en piano ¿Tenís piano? La verdad que tenís piano Si Pero Oh Es verdad que está guardado Me da tanta flojera Para sacarlo De la caja No lo usaste nunca Oye Carlos OEPE Vale la pena El Vermentite Que ando pensando en comprarlo Loco yo Me pasé un buen rato Jugando ese juego Realmente Me gustó Es divertido Si es como un Let's for days Pero matáis ratones Con hachas y espadas Es la mejor descripción Que puedo darte F Saludos al Nicolás Puta la wea Encontré lo más útil En Minecraft Un pozo Buena Un pozo Vamos a tirar al Carlos Un pozo Carlos culiao A mi me daba paja Pescar en Minecraft Pero vi tu directo Y llevo dos horas Pescando con chino Oye ¿Pescar es OPE En Minecraft? Viste que agarré Como una caña encantada Como tres libros Encantado Una silla Ahora soy presidente Carlos juega con el Brawlhalla 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 Esa no era como el Smash de pobres Sí No sé A ver Me salió un arco con infinidad Buena Esos son los mejores ¿Por qué habría esto? Ahí está Carlos para presidente Pescar es OPE Desde que pusieron El Mending Copaz dice Pescar es terrible Roto en Minecraft Si se cae una caña Tienen la vida resuelta No jueguen Brawlhalla Es como un Smash Dice el Katsu El Kespard dice Esos que explotan En Minecraft Nuevan 8128X Carlos Y si ponen de fondo A los ZUS Matándose en el Terraria Igual puede ser Pero cuando Carlos Cuando Carlos tenga Lo mejor que sea Carlos puedo poner Slow Mod No Estamos leyendo Bien los comentarios Rada No es para qué No te preocupes hermano Y lo estamos leyendo Casi todos Jueguen Jueguen El Don't Starve Ah mira Es gratis No sabía que era gratis ¿El Brawlhalla? Sí Pero para qué vamos a jugar Brawlhalla Si tenemos el pato juego No sé Pero se ve terrible Gratis Carlos Le metí los mismos mods De Terraria Al Tutti Frutti Que en el Tutti Frutti Y ahora es mi pez en repente Jueguen Jueguen Perdónanos Reaccionan a su reacción De Creepypasta Si un mago le das de comer De mago No entiendo eso Si un mago le das de comer Se vuelve mago gordito Ooooo A ver A ver Este si me deja de panelo ¿No es cierto? Ya Un poquito Efe no Efe ¿Cómo entraste al caída? Puta los hueones Jajajaja 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 Capitri de Cantos de C Carlos Mira el canal de videos En el Discord Yo también Quiero ver A ver No Este iris tú Sale ¿Dónde está el canal? Ahí está Pucha no quiero verlo, despues lo veo a ver, caleta video, que onda juega en subnautica, esa cosa no es en single player canelita no cheñol? what? si, cheñol! que wea boulder mac, si aun mas gordito, le da de comer what? F tiene el matando pisos 2? no, no lo tengo me perdonas? te perdono corran como naruto en un island de 322 hay que discutir sobre ideologías políticas no, no, no amigos ustedes son pareja? no no, no lo somos carlos despues se matan a idolones oh que flojera ah no mejor que reme pa subir pa subir de rango maestria ahhh juega en portal 2 si a un mago no le da de comer oye el proximo stream, porque no jugamos portal mejor? querés que te mate wea como me preguntais eso? obvio que la respuesta es si que lindo que este wea hablen como hablen como el comunismo cambió a las tortugas del carlos hablan ningunas recibetas especial si a un mago le da diabetes como? nada que dijiste? puto? dije que ahora el comunismo le ayudó para mejor porque ahora ningunas recibetas especial y estan todas en la misma posa común jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si ganas de jugar pero si ganas de jugar algo nuevo el warframe es gratis y es bueno si? el megaman dice que jugamos pinturillo una reseña porque no te gusta jugar pinturillo? no se no tengo ganas luego nunca tenis ganas de jugar pinturillo pero si de cualquier otra cosa no cierto? me perdonas? buena masket soy discriminador discriminativo discriminatorio buena masket como estamos? gaster owa si 3x2 da lo mismo que el 2x3 por aaaah pero no hagas chistes de ella no me aman son tan fome por la chucha gaster por que me haces esto? por que me haces leer eso? regeneran los videos antiguos del carlos esos que hacía con texto? oh no quiero leerlos voy a buscar tu canal mas encima ya habian algunos que tenian falta de ortografia y hasta el dia de hoy me persiguen hasta el dia de hoy hay gente comentando de carlos asi no se escribe loco me acabo de dar cuenta que el primer capitulo del tutti frutti tiene 76 mil visualizaciones visualizaciones caneta los powerpoint duramos 12 capitulos no mas de cual? noo del tutti frutti que? ah no aqui estan tutti frutti tuvo como 30 y algo es la serie que mas ha tenido 36 capitulos es la serie que mas ha tenido y no la terminamos pues we pero si matamos a calamitas supreme calamitas efe voy a cantar eso de no culpes a la noche no amigos eso fue espontaneo no se puede repetir eso no se va a poder repetir nunca cuchito ay en ese tiempo los memes de ella no me ama eran buenos pero ahora no oh me me meo hay 92 personas viéndonos buena gente loco loco literalmente el unico chiste de ella no me ama fue el que dijiste tu esa vez jugando terroria fue literalmente la unica vez que que me he reído con un chiste de ella no me ama porque salio tan espontaneo grave yo antes tenía una prima pequeña que tenía un conejo que siempre dejaba la caga en la casa un día para deshacerse de él su familia su hermano lo llevó lejos y con un rifle lo mató luego lo cocinó y se lo comió ah bacan bacan efe coca cola pepsi pepsi por qué el efecto de fondo porque yo le veía a carlos porque me veía terrible vagabundo en esa me encanta y aparte tengo la pichanga y la bebí ahí con mi setup de stream que un gato atrás que mejor a mi me gusta el tangananica como es que no el tanganana carlos sigues pensando en el suicidio no no a vos ruiver dead acabo de llegar de que están hablando no tenéis que leerlo tal y como es m de macaco iba a leer m de maraco pues sigla bailando el 322 hay una tipa que me regaña por tomar coca cola ¿qué hago? esa tipa de por casualidad es tu mamá estoy preguntando nomás así que para saber ¿te vas? ¿alguien dijo gato full boyfriend? o no no te vas no te vayas no no es importante wichita dejaron el link leilin se puso hacer planking en el piso ah 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 pero un poco ¿alguien dijo doki doki little club? ¿es normal que le pedí a este en mi puerta? si es normal es una tipa que va conmigo a la escuela ah ah ver los mensajes primeros del discord vuelve buena el ron amante dice efe porfa hace que vuelva gilberto algún día amigo ¿me perdonan? loco hay 97 personas viéndonos buena gente ¿qué están haciendo acá? literalmente no estamos haciendo nada ¿por qué siempre vienen más personas cuando hablamos solamente? no tengo idea ¿tan fomes somos cuando jugamos? hidrolavadora what manfrecho1 Carlos ¿pa' cuándo el stream hablando con el discord? Carlos mira los memes del discord dice Daniel bien dicho el jugador correcto dice estoy solo soy bastox alguien me rasca el foto cami312 oye Carlos ¿sabéis que el monster tiene el cemento de toro? oye ni además siempre me dice eso ¿tu mamá te dice que el monster tiene el cemento de toro? si me dice eso ¿y tu vivís tomando monster? vieja loca jajajaja para guayón deja decirle vieja loca a tu mamá escuché no me sorprende que cosa que Carlos sea como es por tomar tanta monster y cemento de toro no, Jorge dice no me sorprende creo que es porque mi mamá me dice que tiene cemento de toro ah ok antios Jorge están diciendo brunancho oye Carlos He empezado con tu mamá 2.6 La quiero Weón, todavía me acuerdo Cuando tu mamá me hizo mover un mueble Weón, recién había llegado a tu casa Sí Weón Yo no sé eso, pero después te vi un pan Ah, verdad Sí, lo recuerdo Puta, qué bacán tu mamá Max Gamer, aquí Carlos, tiene un MOSFAT de MLP Con el sendo AS No ¿En serio, Carlos? Carlos es furro No soy furro Carlos, por favor No, a mí no me mintáis ya Voy a mentirle a todo el mundo, menos a mí ya Carlos es furro Ya, sí, F6 furro ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No hay nada más que me levante la tula Hay que estar dentro de un traje furro Y follar con él Qué buena a ti mismo No, a otra persona con un traje Ya, perdón Estoy muy pesado Carlos, perdón Por favor Por favor Por favor Suerte Carlos, yo te amaba Se confirmó Por fin te lo he ido en el closet Carlos culiao bélico ¿Qué era lo que te estás diciendo? Peluche Peluche de poli crujiente Bueno, quedaron pegados con esa frase Me encanta que nadie se esperaba que dijera eso Muchita, es que es lo más vergonzoso que hayas hecho No, es vergonzoso que hayas hecho Lo del restaurante chino cuando me cagué y vomité ahí Porque ni siquiera lo limpie bien Porque estaba tan enfermo que no pude haberlo hecho Jorge, me dice que la música es muy curseada ¿Qué tiene? ¿Qué problema hay? Jorge, te pone Te pone exigente ¿Y ni siquiera estáis acá hablando con nosotros? Habrá una cuestión noche entera Bien linda El jefe no sale en el closet porque no cabe Un weón malabundo Pero inteligente te insulto Te lo tomo, te lo tomo Un alien Si el Carlos es furro Entonces significa que tendrá el polerón del Discord ¿Todo caso? Loco, Discord trata de pagar furros Pero, o sea, no los miembros O sea, no los integrantes Los que usan Discord Sino que El soporte técnico de Discord está lleno de furros Y que actualmente hay Lameada Oh, ¿cómo se llama cuando pasa algo malo? Bueno, ya, digamos eso Porque Aceptaron Porque dijeron que la música O sea, que el porno infantil Estaba malo Pero el porno infantil Furry Estaba permitido ¿Qué? Sí Y en Twitter hay la media Redada Estaba embarrada ¿Estaba gueldeando? No Oh Oh Polémica Oh Polémica, ahí está Perdón MaxGamer Carlos, yo tengo una foto Haciéndote cosplay De tú En el video De los bloques de Terraria Pero en el X10 De curso What? Calmado Te digo en mí Voy a poner la versión de Wizard Porque me encanta ver el mundo de R Carlos, te va a arretar la tía por gritar Dice Jorge Sí, y me arreglar Pat Chancho Polichet Cuando me divierto ¿Qué se siente ser famoso, Carlos? Calmado, me quedé pegado Y la Y Estoy leyendo por un rato Un Un hilo de De post De Twitter Debido a la cosa de los furros De Discord Ya, ok, ok Comenta Y Decían que por ejemplo Podíais Eh ¿Cómo se llama? Eh Flaggear Un comentario Algo así Y Podíais comentar Diciendo que Motivo Que Dijo que los furros eran gays Y lo más probable Es que Que lo baneaban Que le baneaban la cuenta Solamente Por poner Que Dijo que los furros eran gays Solamente por Sí Y es como Dudo Me voy a jugar payday Adiós Chao Soy Bastón Bastox Bastox Hugo Le falta el Hugo Copaz dice Le borraron la cuenta A un weón Eh Quackity HQ Por hacer un video Riendose en servidores De furros Lo peor es que El que le borró la cuenta Fue terrible Improfesional Improfesional Ok Fue poco profesional Lo baneó por eso nomás Lo que yo vi ese video Y no era Ese video era muy Muy entretenido Y ni siquiera Hablaba Así Ni siquiera Era mal Hablaba mal De los furros Como que Se metía a rodear Con unos furros Y Pasaban fueras cuestiones estúpidas Y como que los pasaban bien Pero Lo banearon porque Pensaron que A sus ojos Se estaba riendo de ellos Probablemente Si pero Y claro Pues tendría sentido A ojos de un imbécil Que no ve más allá Como estos weones Que sacan de contexto Las cuestiones Para sacar plata Ya Que según ellos Solamente lo estaban mareando Porque el weón Se estaba riendo En la cara de ellos Clipearon el Clipearon el Clipearon el Carlos Erich Furro En serio Puta maría Quede conocerme de nuevo Weón Me salen acá Dile que si no Cállate maría Dile que se calle La leyenda del fútbol Recupera la bancarrota What What Samurano Que hiciste Puta la maría ¿Quién apagó la luz? Los malos De la U Es que el que lo baneó Era furro Y se ofendió Te a mí le es feo Te creo Ah que finca Alguien me está hablando Disco Espérate Buenas Fizote ¿Cómo estamos? Oye ¿Cuál era tu vaper? Y si no te hablo de Twitch Es porque no lo tengo ¿De qué país eres Carlos? Chile Somos los dos de Chile El que más me gustó El vaper que más me gustó Fue la Just 2 Pero creo que lo descontinuaron No estoy seguro amigo Voy a bajar un poco Ahí te respondí Guayito Gol de chupete suazo Caricatura random Mira conchetumar ¿Qué? No sé Un weón Caricatura random Dice Mira conchetumar Dijo eso nomás Y no dijo nada más Lo dijo terrible Así como enajenado Así como Solamente dijo eso Mira conchetumar Oh me encanta Cuando dicen eso Y se callan No hablan nunca más O cuando dijan la historia Medio a contar así O ese ahí Que es lo que me pasó El otro día Y dejan de escribir Y mandar eso nomás Y yo digo ¿Por qué? Eso se demuestra Que los corren No pueden controlar algo El iOS 2 se sigue comercializando Con los calibres Sí amigo Pero ya no venden repuestos Oficiales Ni nada Mira huevo Loco me da risa F Mira tweeta ¿Qué pasó Rada? ¿Qué pasó Rada? El Megaman dice Carlos porfa Cántela de los hermanos Warenes porfa Warenes porfa Al canga Oh que la mala La calidad de la cámara De la cámara De la Del PCDF ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Calma Déjame con esta foto Que envió el El driver Dale Voy a silenciar el stream Y voy a ver Qué foto mando ya A ver si va a nearlo ¿No? Pucha Cochino cerdo ¿Me perdonas? Ahí está Me gusta Me gusta Me gusta Ahora la voy a sacar Porque sí Bueno Sáquela nomás ¿Cuántos llamamos de stream? Una hora diecisiete Una hora diecisiete Ya hagamos la hora y media Y nos vamos ¿Va a estar tranquilito? Ya Tranquilito Porque estamos cumpliendo Con el horario que dijimos El otro día Dijimos lunes, jueves y sábado Lunes, jueves y sábado Estamos cumpliendo Hoy día es lunes ¿No es cierto? Sí, es lunes Buena Cabros Por si no saben Los que se suscriben Ahora tienen dos Dos emotes nuevos Que es uno de compadre Moncho Y otro de Carlos Sí Para que se suscriban Cabros y lo usen ¿Ya? Suscribérselo Ya No le hace daño a nadie Ya Pero Creo que aún no se activan Así que Para el próximo stream Para el próximo stream Están activados Sí De más I only see ¿Desde cuándo se conocen? ¿Desde tercero? ¿Segundo? ¿Segundo medio? Sí ¿Por qué no primero medio? ¿Por qué no nos hablábamos? Sí Carlos era terrible autista Y No debería decir eso Pero bueno Es verdad Ya No pero Carlos era terrible Como solo Como que se sentaba en una esquina Y no le hablaba a nadie Sí Pero eso fue Eso fue la primera semana Eso fue la primera semana Ya Ya sí Porque después Las personas empezaron a hablarte Porque tú no le hablabas a nadie Ya Después fue cuando me convertí En autista Cuando me junté con Dos amigos Conmigo En realidad Esas personas No habló con ellos Probablemente nunca existieron Creo que las inventé Creo que hablabas Ya No mentira Oh me cae terrible bien Pues ya no quiero decir su nombre Porque son Porque no Son personas que no tienen náquer Pero a uno la voy a llamar Frodo Y a otro No sé cómo podría llamar Si yo te voy a poner J No sé cómo podría llamar al otro Pero me cae terrible bien Me cae terrible bien Carlos es esquizofrénico Estoy esquizofrénico Sí, esquizofrénico Carlos, ¿por qué pusiste uno de los podcasts Improvisados del canal de Mr. Carlos? Mr. Satan Mr. Satan Dice por qué Ya, uno era Frodo Y otro era Mr. Satan No, Jacinta, no mates Mr. Satan Era el que comía en clase Y dejaba el azar a pasada Comía Y enrollaba Pito en clase Ah, sí me acuerdo de Mr. Satan Ya Sí Cuando la profe salía Y el otro Oh, Dios mío Y Frodo Oh, Frodo Oh, Frodo Oh, Frodo J-312 Carlos, ¿por qué ocultaste uno de los podcasts Eso, ¿por qué ocultaste uno de los podcasts Improvisados del canal de Mr. Carlos? Eh, oculté el ¿El que hicimos en vivo? Me va en 8928 Y dice F no es real Nosotros no somos reales Carlos, sale de tu cueva Pucha Carlos, vuelve a casa El Gaster dice que se tiene que ir Chao, Gaster Que estés bien Gracias por acompañarnos en este ratito Ojalá tengáis una linda tarde De verano De lo que puede ser linda una tarde De esta mierda de estación Weón, detesto el verano Amo el invierno ¿Por qué no vuelve el invierno? Hagamos una petición para que vuelva el invierno Si juntamos 100 firmas, vuelvo Paren de escribir en mayúscula Y de spamear Chorodario ¿Qué están spameando? No Ah Carlos, quiero ver a los niños Carlos, quiero ver a los niños Homero, vuelve a casa Bar me está metiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No dije nada Oye, loco Para ¿Qué te pasa? Quizás sea tu conciencia Pero soy tu conciencia buena Se me metió a la Mark Simpson Se me metió a la Mark Simpson Loco, es terrible Es terrible Poseyó este espíritu Este espíritu Que me hace decir cosas malas Homero, vuelve a casa Homero Carlos dijo Pichula Ah ¿Por qué decís que no decís Garabatos Y decís Tula Decís Pichula Decís Creta Desarrollo Personaje Desarrollo Personaje Cabro Suscríbanse Este es el último momento Porque nos van a Nos van a banear de Twitch Porque Carlos dijo Pichula ¿Se la metiste a la March? En 2029 Porque En 2029 Voy de a poquito Voy terrible lento Me encanta que lo suman En 2029 ¿Has visto el video del weón Que disfrazado De Gandalf Se paró en frente de un tren Gritando You shall not Note Pass Yo Shall Note Pass El arco de tu disfrute Ya terminó Oye ¿Cómo se puede llamar la próxima serie de Terraria? Terraria Me quiero matar Pucha ya Falta con faro en el water Oh no te había visto amigo No voy a dejar de escribir con mayúscula Terraria 5 años siendo la misma cuestión La feria Mayra dice En el Team Fortress 2 Hay un tipo Que frecuenta estar en un server E imita a March muy bien Bacán Terraria otra vez Terraria otra vez Terraria churrasco Terraria churrasco Me gusta Bueno Terraria churrasco Anotalo las cosas que no vas a volver a leer nunca más Loco saiquillo Siempre como que tengo un blog de notita en el celular Y anoto cosas que después nunca más veo Y después cuando terminó el año o algo así Veo Y leo el mensaje Y digo Ah verdad que tenías que estudiar para esta prueba Que pasó hace 6 meses LOL ¿Nunca te pasó? Terraria sin Terraria Terraria com home Terraria a lo italiano Terrible Sabemos Terraria a la venganza Electric Boogaloo Terraqueta Terere 9-8-9-28 dice Terraria con los buenos del Discord Terraria Infinity War Terraria italiana Por la bandera de Italia Carlos Conchetto ¿Para quién? ¿Para quién? Oye wey no puedo creer que Nunca asumiste en tu vida Que el completo italiano Se llamaba así por la bandera de Italia Que tenía blanco, rojo y verde ¿Sabes qué es lo peor? No Que lo asocié solamente al completo italiano Siendo que el italiano sirve para cualquier Cualquier comida Y después estuve en el hotel Y después estuve en el hotel y digo Oye ¿Por qué se llama la churracco italiano? Ah por el completo No mentira Verdad po 2 de IQ Pucha Cuchilla 300 de IQ ¿Qué es un completo Pregunta de Popcorn? Es un hot dog Ay perdón Lo siento Me disculpan Perdóname Te perdono Oh weón El Max Gamer dice Póngale Terraria Como el F dijo En el Preguntas y Respuestas ¿Terraria? ¿Cuándo dije eso? Cabros porfa No coman vidrio Dice el Bruno Ancho Si El mal Agustín dice Terraria barro luco Terraria barri Jueguen Yandere Simulator Terraria de game No me cae No me cae muy bien El desarrollador Del Yandere Simulator Preferiría evitar El juego ¿Por qué no te cae bien? No sé Como O sea Hace tiempo Estuvo metido En una polémica Terrible rara Y como que ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? No conozco eso Ah no sé No quiero Contarlo porque Ya me olvidé Del 90% De los detalles Pero cuenta El 10% De los detalles ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no podís? Porque no podís No podís No podís No podís Lo estoy googleando Para contármelo No estoy mirando La pared Fijamente Ah ok Estoy tratando de recordar Loco Hoy día fui el psicólogo Ah ya Es verdad Ya ¿Y tú que me querías Me querías contar eso? Sí Que fui al psicólogo Y me atendí Una psicóloga Y loco Me sentí terrible mal Porque era la primera vez Que hablo de mis problemas Con alguien La cuestión es que fui al psicólogo Porque tengo problemas Para controlarme ¿Cacháis? ¿Vos cacháis? Porque le pebo a las murallas Y esas cosas ¿Ya? Y me dijo que le íbamos a trabajar Como a mucho plazo No sé si debería estar contando esto En verdad Pero me da lo mismo Si te da lo mismo Contarlo abiertamente Entonces ¡Ay Carlos Que es lindo por la ch... El mola Agustín Carlos mi tío Me quiere violar ¿Por qué wean? ¿Cómo cae esas cosas? Oye F Hace un ojo A la pared En directo Tengo que estar terriblemente Enajenado Para hacerle un ojo A la pared Así que no F Nueva cuartida F F Fui al psicólogo Fui al psicólogo No Oye No 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 Eso no Eso sí Ya voy a banear a este weone Porque se pasó No No ¿Para qué? No Es que eso me ofendió Me ofendió que me dijera eso ¿En serio? No Pero no digan eso Lordang dice Yo fui al psicólogo Porque cuando salía del liceo O lugares con mucha gente Me daba un ataque de pánico Y se te pasó amigo ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? No fue mal el liceo No fue mal el liceo Después No, no habría hablado de esas cosas Ya no voy a hacer bromas Con esas cuestiones Ya Es verdad Pucha Me estoy Me estoy restringiendo demasiado Sí En cambio Si fuera tu canal Podría hablar de la wea que quisiera Porque no No serían Nada míos De mago Mi mamá usa mi ano De manera De cambio Por favor Mánden ayuda ¿Alguien quiere proponer alguna canción? Yo quiero una ¿Cuál? Ponte Fake Messiah De Lamb of God Yo fui al psicólogo Seis años Y sigo igual Pucha Anda de nuevo Anda uno mejor Terraria es una condición Que pongáis Dead Crips No Puedo poner Dead Crips Puedo poner Dead Crips Puedo poner Dead Crips No porque yo te pedí la canción antes Y yo tengo Yo tengo Yo tengo prioridad No estás escuchando música F Yo estoy escuchando el stream Te estás escuchando dos veces Para escuchar Para escuchar Como se escucha Sí Bich lasaña Bich lasaña Ramstein please McIntosh Bich para ahí McIntosh El F tiene miedo A las bajillas No leí ¿Por qué leí? ¿Por qué leí? ¿Por qué leí? ¿Por qué leíste eso con mi nombre? Explícame por qué leíste eso con mi nombre No tengo idea Como que leí un comentario Ar más arriba Y después terminé de leer Ese comentario Porque bajó El F le tiene miedo a las bajillas No, eso soy yo Y después Y después No debería colocar esas cosas En el Discord No debería No Definitivamente Bich para ahí Versión bachata Buena El de popcorn El John5719 Volví a llenar Volví a llenar A donar 5 bits Buen amigo No estáis pagando la universidad A la que ya no vamos Extrafty Buena cabro Me dio otra pantalla azul Ya son 3 Vota la base de otro computador Uuuu Uuuu M8128 M8128 Te está pidiendo que lea ahí eso Oye Carlos Leí esto La siguiente serie de Terraria Puede ser Con los cabros O sea Los que tenemos Añadito en Steam Lo que va a ver Nos podemos coordinar Conmigo Con esto y conmigo Para poder grabar Terraria ¿Por qué le pusiste Ante a ti En el sitio? ¿Por qué decís Cresta Si es un grabato? Carlos ¿Por qué? Por favor Explícame No sé si te ando odioso weón Me tienes que aguantar Así como yo te aguanto a ti Cuando andai Imbécil O sea ¿Cuándo fue la última vez Que anduve imbécil? Ayer Cuando mataste a tu caballo Ay Me vas a decir Que ayer Tampoco estabas imbécil tú No Andabas imbécil con Jorge Te van a pegar Carlos Te van a pegar Van al Carlos Uchita penita Va a temblar Carlos dijo un insulto Ooooo Carlos Cresta no son grabatos Son expresiones Gracias Eso es lo más indignante Que han podido decir Te voy a banear Por decir eso Yo te desbaneo Ok Desbanealo 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 ¿Por qué no he visto Que lo desbaneaste? Ay le mago Buena Ese fue el band más corto De la historia Era para probar Era para probar No más Puchita Perdón Carlos 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 Toca el meme De los Yo-Yo otra vez No tengo la guitarra Acá Pucha Que inútil Gracias No Carlos Yo te amo Por favor No me dejís Carlos ¿Puedes poner Good Life De Wizard? No porque ya nos vamos Sí, ya nos vamos O sea, me encanta Wizard Lo hubiera puesto Pero ya nos vamos A la próxima Vamos a poner más canciones Que hagamos un podcast A la próxima Cocinando con Efi y Carlos Cosire Ya gente El Kami 312 F ¿De qué marca tu micrófono? Es la última pregunta Que voy a responder Y es un blues noble De marca no sé Carlos ¿De qué marca es? De blue De blue Blue es la marca Ya Vamos Ya Mim review Ya cabro Ya cabro Nos vemos Mañana O pasado Quizá ande haciendo Un stream De un juego De Game Boy Porque no me corre nada Entonces Puchita Puchita Y para que la gente ponga Más Más canciones Podrían ponerla En el Discord Y yo la Voy poniendo Una de otra Tipo Hacer una Vista De reproducción Y eso Y la escuchamos Toda Así Sí Pues así Yo también Escucho música En el Discord Porque ahora No puedo escuchar La música Que pone Carlos Porque no No puedo Sí Voy a poner Twice Jorge te odio El Mola Agustín Dice Chao culiao No hay don Chao Correte Por el Correte En el portátil Mr. Con Empire Penita Caricatura Random Chao F No voy a leer El John El John dijo Adiós sean racistas No weón Cariofe Ya Adiós sean racistas Ya chau gente Que estén súper bien Nos vemos Que estén todos Súper bien Que tengan una muy buena noche De día lunes Si es que se puede Los queremos a todos cabros Sí Si es que se puede Disfruten en lo posible No hagan nada malo ya Que después nos andan diciendo Que somos una mala influencia Y que todo es culpa de los juegos Entonces Pa' qué Sí Ya Nos vamos Nos vamos O sea Ya técnicamente ya no me voy Después de esto me voy a ir al Discord Casi automáticamente Pero Ya no deben hablar Ya no deben hablar conmigo Exacto Al falta comprar el Watt Dice Chao culiado Se le aman Cabros los queremos a todos Son terribles Bacanes Los que están viendo acá Se les agradece Por estarnos viendo Gracias a todas las personas Que se suscribieron Al John Y a todos los que donaron Beats Muchas gracias también Se les agradece Todo Todo sea porque Porque cumplamos la meta De los 100 dólares Y nos paguen estos culillas Perdón Lo siento Perdón Perdón jefe No Era una broma Efe me dijo Que soy bacán Jorge tú no Ya Nos vemos Pero Ya Chao gente No Jorge Porque tú estás A un nivel distinto Porque somos amigos Entonces eres más bacán ¿Cachai? Ya Ahí la arreglé Ya Ya chao gente Nos vemos Un anuncio Ya Chao gente Ya Nos vemos Ya Chao Nos vemos Cuídense Chao Chao Tengo una pregunta Tengo que esperar Que termine el anuncio Para terminar el stream ¿O no? No sé Lo que el dios Volvió a donar 5 bits Y me puso Anuncio Creo que voy a pararlo Ahora Ya Esto es muy incómodo Para la gente Que aún está viendo Chao 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 gente Chao Chao